Recordemos, la consigna, cómo se comportaron las diferentes administraciones, administraciones que han sido elegidas y contratadas para llevar a la mejor gestión, como gerentes generales, como administradores, al club. Así es que hemos encontrado que se han dado pagos irregulares. Tenemos evidencia, tenemos el hallazgo que en la administración del señor Carlos Moreno se habría actuar de manera irregular al efectuar pagos a personas involucradas en la toma del estadio monumental, tanto a las personas que participaron como los honorarios del abogado que les está realizando la defensa ahora mismo. Primer hallazgo. Segundo.